Esta pregunta sobre la reparación a los sujetos colectivos es fundamental. Habla de que estamos conectados con las preocupaciones territoriales, porque además de lo individual, este gobierno ha hecho un gran esfuerzo para hacer realidad la reparación colectiva. Comunidades, sindicatos, movimientos, organizaciones, con ellos se pactan esas medidas y para responder contamos con el gobierno en su conjunto, con las entidades, con una apuesta interinstitucional y es ahí donde especialmente salud, educación, vivienda, todos los servicios y los derechos en su conjunto cuentan con una articulación que va más allá, solamente la unidad para las víctimas. Estamos desarrollando estas estrategias interinstitucionales. Algunas de estas estrategias redundan en que las comunidades requieran proyectos, por ejemplo, de vivienda y que podamos adelantarnos. Se han actualizado resoluciones, se ha avanzado en que no solamente se proyecten los acuerdos con las comunidades, con los sujetos de reparación colectiva, sino que podamos dar un gran paso adelante y que estos sujetos de reparación colectiva acorten los tiempos de los pactos que se establecen y se celebren convenios con, por ejemplo, el liderazgo de los propios pueblos, como en el caso de los sujetos étnicos, que este gobierno ha puesto en el centro de su preocupación que puedan no solo operar recursos, sino que esos recursos puedan contribuir a la forma en que se dignifican las comunidades. Y nuestro compromiso, cumplir con la implementación de las acciones asociadas a las medidas de reparación. La reconstrucción del territorio es una deuda pendiente y la estamos adelantando. Digamos que estas preguntas que nos han hecho son las preguntas del corazón de la unidad por las cuales estamos trabajando, por las cuales en el 2023 y 2024 se logró ajustar algunas de las medidas que permitan que avancemos más rápidamente.